bienvenidos a un nuevo tutorial mi nombre es ever martínez esta vez te traigo una aplicación que está maravillosamente genial bien se llama wave lock esto sería para más olas de digamos un holaje de mano digamos en el sensor de nuestro teléfono eso hará que nuestro teléfono se encienda y se apague de forma automática bien te lo voy a mostrar cómo es esta aplicación está en el market si lo podemos ver aquí está lleva más de un millón de instalaciones o sea wait to lock unlock and lock o sea esta aplicación está realmente genial para eso la vamos a abrir y vamos a configurar lo que sería nuestras aplicaciones dice que para empezar tenemos que tocar lo que sería el botón este botón lo tocamos y va a empezar lo que sería la aplicación vamos a tocarlo y dice acá que necesitamos darle permisos administrativos de nuestro teléfono bien vamos a darle donde dice ok y acá vamos a darle lo que sería el permiso en este caso vamos a darle donde dice activar la parte de acá abajo ok vamos a darle activar tocamos y acá dice que ya se encendió lo que sería nuestro en nuestra aplicación vamos a darle tocar y aquí ya se puso en verde y dice que ya podemos pasar lo que sería la mano en la parte de arriba pero bien vamos a hacer una cosa vamos a lo que vamos a hacer es a configurar lo que sería en el settings vamos a ir al settings también aquí podemos ver que está en inglés también la podemos pasar lo que sería a español si no si nos gusta trabajar más lo que sería en español bien entonces vamos a pasarlo lo que sería en español y vemos que la aplicación ya está lista y pasada a lo que sería al español bien una vez aquí vamos a ejecutar lo que sería habilitarlo desde el inicio automáticamente cuando encendemos nuestro teléfono o sea cuando se reinicia nuestro teléfono digamos y queremos que esta aplicación encienda desde inicio vamos a aplicar también vamos a aplicarlo en pantalla en modo paisaje en landscape que le llaman entonces vamos también está aplicada ya en la pantalla de inicio vamos a ponerle que no solamente esté en inicio sino que en todo el dispositivo para eso la vamos a dejar apagada entonces en esto va a funcionar en todo lo que sería todo el dispositivo bien entonces dice excluir las aplicaciones se están utilizando cualquier aplicaciones seleccionadas excluir las aplicaciones podemos dar aquí y acá podemos conceder lo que sería el permiso para dar para darlo a cualquier aplicación de estas entonces digamos que si estamos jugando algún juego podemos aplicar digamos a ese juego un ejemplo diría en estos de uso de bueno aquí está de estos serían los de datos estos serían los de los juegos si yo le pongo a digamos a esta biblia de niños digamos le pongo que no quiero que en ese se apague entonces ahí no se va a apagar no va a funcionar lo que sería el sensor bien entonces vamos vamos digamos aquí presionar lo que sería el sensor y se me apagó lo que sería el móvil bien entonces por eso es que dice que mejor excluir las aplicaciones si queremos si estamos muy cerca se apagará tenemos las notificaciones si queremos ver estas notificaciones que trabajen podemos quitarla y podemos encenderla ok voy a la voy a quitar para que no aparezca lo que sería la manita en la parte de arriba podemos ver ahí se desaparece ok entonces también bueno el icono de barra este vamos a ocultarlo siempre para que no se mire y estas notificaciones es para cuando uno trabaja lo que sería en la aplicación ok bien entonces vamos a bloquear y desbloquear esta opción oscila en la mano del vamos a bloquear y desbloquear entonces si vamos si queremos sólo desbloquear lo vamos a hacer sólo podemos desbloquear y sólo queremos bloquear pues sólo bloqueamos ok entonces pues vamos a poner bloquear y desbloquear las dos a la vez aquí en este en esta opción si lo tenemos en el bolsillo dice que lo mejor sería como desbloquear no bloquearlo o sea si lo tenemos en el bolsillo que mejor no haga ninguna opción ok en la parte de cuando lo tenemos en el bolsillo ok vamos a vivir en la vibración vamos a ponerle que me desbloquear y desbloquear cuando cuando lo bloqueo que vibre y cuando lo desbloqueo también ok entonces reparar reparar lo que sería el inicio de desbloqueo la sensibilidad podemos dejarla digamos a un 6 está bien y las y el tiempo de espera podemos dejarla a unos 200 milisegundos que pasa si lo ponemos a cero pasa que cuando pasemos el dedo por el sensor y queremos encender él nos va a activar y se va y se va a desactivar de nuevo entonces va a haber un problema mejor te ponerle un tiempo para que responda al encendido y no se apague a la vez que nosotros tengamos el dedo lo quitemos entonces podemos dejarlo así también podemos programar lo que sería para gastar menos batería podemos programar este web podemos dejarlo digamos diariamente a las 5 y deshabilitarlo a tal hora cuando ya no utilicemos lo que sería nuestro teléfono esto viene que también con un tema de modo nocturno podemos utilizarlo tema oscuro podemos ponerle cualquier tipo de tema que nosotros queramos aquí tema claro aquí podemos verlo a otro tema y también tiene otro tema que le vamos a utilizar tema del sistema o sea el normal este y acá ya tenemos configurado lo que sería nuestra aplicación de wait to unlock si ya dice que ya podemos trabajar si yo paso lo que sería el dedo o la mano por encima del sensor se va a tener que apagar como vieron ahí se apagó ahorita el teléfono ya está apagado y lo voy a volver a encender paso la mano y el teléfono se enciende ya sólo meto mi paz y ya prácticamente está funcionando y bye se apaga ok entonces lo entendemos de nuevo y acá ya podemos entrar bueno amigos espero les haya gustado este vídeo tutorial como siempre les recuerdo que la parte de abajo está el botón para suscribirse a mi canal o darle like pueden compartir también les dejo lo que sería el link de la aplicación para que vayan directo al marker a descargarlo bueno amigos sin más nada que decir hasta la próxima bendiciones adiós y